La ansiedad puede ser abrumadora, pero hay una forma de encontrar calma en medio de la tormenta. Hoy compartiremos una oración especial diseñada para calmar la ansiedad y brindar paz interior. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, hoy me acerco a Ti con un corazón cargado de preocupación. Reconozco que la ansiedad puede ser un peso abrumador en mi vida, robándome la paz y la tranquilidad que tanto necesito. Reconozco que Tú eres mi refugio y fortaleza, una ayuda siempre presente en momentos de angustia. Y en este momento, vengo ante Ti con humildad, confiando en Tu gracia para calmar mi mente. Entiendo que la ansiedad es una carga que a veces llevo debido a las circunstancias de la vida. Las preocupaciones y los temores pueden nublar mi mente y perturbar mi paz interior. Pero también sé que en Ti tengo un refugio seguro, donde puedo encontrar consuelo y sanación. Señor, hoy quiero entregarte todas mis cargas, las pongo en Tus manos, sabiendo que eres un Dios compasivo y amoroso que cuida de mí. Señor, te pido que tomes cada una de mis cargas y me ayudes a encontrar alivio en Tu presencia. Señor, te pido que calmes mi mente y mi corazón. Que Tu paz, que va más allá de mi comprensión, llene mi ser. Ayúdame a dejar de preocuparme por el futuro y a confiar en que tienes un plan perfecto para mi vida. Permíteme descansar en Tu amor y cuidado. Dios de amor y misericordia, te pido que me muestres formas prácticas de lidiar con mi ansiedad. Ayúdame a buscar la ayuda y el apoyo que pueda necesitar, ya sea a través de amigos, familiares o profesionales de la salud. Que no sienta vergüenza de buscar ayuda cuando sea necesario. En este momento, también te pido que me des la fortaleza y la sabiduría para enfrentar las situaciones que causan la ansiedad. Ayúdame a tomar decisiones con confianza y a no permitir que el miedo gobierne mi vida. Permíteme recordar que soy capaz de superar los desafíos con Tu ayuda. Padre, te ruego que me llenes con Tu amor y gracia. Ayúdame a sentir Tu presencia constante en mi vida, incluso en los momentos de mayor ansiedad. Que Tu amor sea un escudo que me proteja de los temores que intentan afligirme. Padre celestial, en Tu palabra nos has recordado que no debemos preocuparnos por el mañana, ya que el mañana traerá sus propias preocupaciones. Ayúdame a vivir en el presente, confiando en que Tú cuidas de mí y suples todas mis necesidades. Señor, te pido que me des un corazón agradecido. Señor, a pesar de las luchas y los desafíos, quiero reconocer y valorar las bendiciones que has derramado sobre mi vida. Ayúdame a cultivar una actitud de gratitud que disipe la ansiedad y me llene de alegría. Dios de consuelo, en este momento también eleva una oración por todos aquellos que luchan con la ansiedad. Sabemos que es un desafío común en esta vida agitada y llena de incertidumbre. Te pedimos que les concedas Tu paz y Tu fortaleza, así como lo haces por mí. En Tu presencia, Padre, encuentro refugio. En Salmo 34, 17, leemos Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. En este momento, también te ruego que me des discernimiento y sabiduría para reconocer las raíces de mi ansiedad. Ayúdame a identificar los pensamientos o patrones de comportamiento que contribuyen a mi preocupación. Permíteme abordar estas áreas con Tu ayuda y encontrar la sanación que necesito. Dios de esperanza, en Ti confío mi presente y mi futuro. Sé que Tu plan es bueno y que tienes un propósito para mi vida. Ayúdame a caminar en esa verdad, sabiendo que Tú estás a mi lado en cada paso del camino. Me despido, no sin antes agradecerte por Tu amor incondicional y Tu fidelidad constante. A pesar de mis debilidades y temores, siempre estás conmigo. Confío en que Tu promesa de estar conmigo en todas las circunstancias es verdadera, y eso llena mi corazón de esperanza y seguridad. En el nombre de Jesús, mi Salvador y Redentor, elevo esta oración. Amén. Que esta oración sea una fuente inagotable de fortaleza y esperanza para todos aquellos que la escuchen, brindándoles la paz y la tranquilidad que sólo el Señor puede ofrecer.